Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leandro Martín, yo soy el director de la Licenciatura en Comercio Internacional de la modalidad virtual, me ha tocado moderar esta mesa, así que les doy la bienvenida y les agradezco la presencia a todos los estudiantes, graduados, personal que se ha acercado a estas jornadas y también a los estudiantes de la modalidad virtual que esperamos contar con su presencia a través del streaming. En esta primera mesa nos van a acompañar dos empresarios que nos van a contar sus experiencias, hemos definido en estas jornadas tomar, en esta primera mesa hemos definido tomar dos casos testigos de experiencias exportadoras de empresas del municipio de Florencio Varela, por eso tenemos la compañía del empresario Walter Rida, de la empresa Autopartes Rida, en este caso estamos hablando de una empresa de Florencio Varela, que está compitiendo a nivel nacional, fabricando autopartes y teniendo aproximadamente un potencial de 700 piezas, estamos hablando de una empresa que está exportando a más de 20 países directamente, los mercados más importantes son Latinoamérica, África y Oriente. El siguiente caso que vamos a presentar es el de la empresa Airblast Sociedad Anónima, en este caso el representante que nos ha acompañado es Rodolfo López, en este caso es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de máquinas canaladoras, granalladoras, son equipos de vía húmeda y también lavadoras, y a la vez están trabajando con la producción de compresores de aire y una línea completa de equipamientos de centros para reprueba de cilindros de GNC, en este caso es una empresa que tiene 39 años de antigüedad y está exportando aproximadamente el 70% de su producción. Junto con la mesa nos acompaña el licenciado Matías Rennes Lemikoff, que es el que va a comenzar la jornada y va a hacer una introducción del trabajo que se está realizando en el municipio de Florencio Varela, en el caso de Matías, él es subsecretario de promoción de inversiones productivas de la Municipalidad Varela y a la vez se desempeña como docente de economía internacional de la Universidad Católica de la Plata y también trabaja como asesor económico del SECA, que es la Cámara Empresaria China-Argentina, y del CLEPEC, que es el Centro Latinoamericano de Estudios Económicos de China. Así que, bueno, un poco presentada la mesa, le voy a dar la palabra a Matías, que es el que va a comenzar con nuestras jornadas, así que le cedo la palabra. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación, para nosotros es un placer estar acá, más que nada porque la Secretaría es relativamente nueva, tiene apenas dos años de gestión, con lo cual está bueno poder empezar a mostrar y visualizar lo que venimos haciendo en estos dos años. En mi caso asumí hace cuatro meses recién, y bueno, la idea era contarles un poquito qué fue lo que vimos cuando llegamos y qué fueron las políticas que fuimos llevando a cabo a lo largo de estos meses, más que nada relacionadas al comercio exterior. Cuando nosotros empezamos en Florencio Varela teníamos 214 empresas, de las cuales el 96% eran pymes, y que éstas generaban el 71% del empleo industrial. Como estas son empresas pymes, son muy chicas, por lo general son tomadoras de precio, esto implica, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que se dedica a hacer panes congelados si su competencia es bimbo, es fargo y demás, y no pueden trasladar el aumento de costos a precios, con lo cual es una complicación que tienen las empresas. Y por último, estas empresas, el 90% no exportaba. Entonces, en base al contexto que teníamos en junio o julio, que fue cuando asumimos, las empresas de Varela particularmente, tenían un problema con el mercado porque estaban cayendo sus ventas, el aumento de las tarifas de luz y los salarios eran muy altos, con lo cual perdían mucha rentabilidad. Y nosotros teníamos que llevar a cabo políticas para mantener las empresas en pie, o por lo menos ayudarlas a que se mantengan, y buscar las alternativas que puedan salir de este embrollo que estaban metidas. Así fue que empezamos a visitar las empresas, en los primeros dos meses visitamos 40 empresas, y cada vez que íbamos a visitar la empresa, aparte de hacer la recorrida general para ver qué era lo que producían y cómo lo hacían y demás, le preguncíamos ciertas preguntas de rigor para ver cuáles eran sus principales problemáticas. Así nos encontramos, como ven ahí en la red, que algunas empresas tenían problemas con OPDES, porque OPDES ahora se puso un poco más restrictivas con ciertas empresas, pero ahí nosotros no podíamos hacer demasiado. Con la cuestión de impuestos, que también se quejaban bastante, tampoco podemos hacer mucho, porque las empresas de Varela, tenemos un problema ahí que... evaden mucho, y solamente el 28% de las empresas nos pagan los impuestos, con lo cual tampoco era una cuestión de bajar impuestos, porque no llegábamos al 100% y no nos generábamos demasiado. La apertura de importaciones era una problemática muy grande que estaban observando, nos presentaban los empresarios, pero no podemos hacer nada, porque la apertura de importaciones era una política nacional, con lo cual desde el municipio poco podíamos hacer. La competencia interna, que ahí destacaban algunos empresarios, no es cuestión del lado positivo de la competencia, es decir, que todos producimos lo mismo y podemos competir lealmente, sino que esa competencia es la competencia interna desleal, de formación de precios, de tratar de sacarte del mercado, como es este caso de los panes que les contaba recién, donde ponían precios muy bajos para eliminar la competencia y quedarse con todo el mercado, con lo cual tampoco podemos hacer demasiado. Con los costos de logística, lo único que podemos hacer es invitarlos a que vengan al parque industrial, que lo conozcan, porque por la ubicación del parque en sí está muy bien ubicado, entonces genera que disminuyan muchos costos de logística, más allá de ciertos costos que tiene de mudarse hacia el parque. Con los costos de energía tampoco podemos hacer nada, y con la disminución de rentabilidad tampoco. Entonces nos propusimos encarar estos cuatro circulitos que ustedes ven en rojo. Los recursos humanos, la dificultad de financiamiento, el encarecimiento o falta de insumos, y la caída de ventas. En el caso de recursos humanos, nosotros lo que planteamos, entre otras acciones, fue el centro tecnológico metalúrgico, que está dentro del parque industrial, el cual va a estar en actividad a partir de diciembre de este año, si no llueve y se pueden terminar las obras. El cual va a ser una especie de tecnicatura para el sector metalúrgico. Entonces, todos los empresarios del sector metalúrgico, de Florencio Varela y alrededores que quieran capacitar personal, pueden enviarlo al CETEM y nosotros les vamos a dar la tecnicatura. Y por otro lado, estamos terminando de construir el centro de gestión del conocimiento, donde se van a realizar, también en el parque industrial, donde se van a realizar talleres, más dedicados a la cuestión de software y cuestiones de, como va a ser el caso también del programa de exportaciones, para brindar un poco de servicios a los productores. Ahora bien, ¿cuáles son las otras herramientas que lanzamos para contrarrestar los problemas que habíamos detectado? Por un lado, el programa que se llama EVA, que es un programa de encuentro, vinculación y asistencia, porque dentro del problema de costos que tenían los empresarios, detectamos que había un montón de empresas que no conocían a la empresa que estaba al lado. Nos pasó de visitar una empresa química que necesitaban un producto que traían desde Rosario y el costo era muy alto. Y sin embargo, en diagonal, en 30 metros de distancia, tenía una empresa que hacía lo que ellos necesitaban y no se conocían. Entonces, nos buscamos la idea, llevamos a cabo la idea de armar un listado de empresas de Florencio Varela y empezar a interrelacionar sectores en los que se puede haber cierta vinculación para abaratar los costos. Dentro de este programa ya llevamos 5 reuniones y más de 25 empresas que hemos vinculado para reducir costos. Excepto una sola de esas reuniones, que no llegamos a buen puerto, en el resto de las vinculaciones tuvimos resultados positivos y las empresas de Varela se empezaron a vincular para reducir costos. El segundo caso es el de, en base a la problemática de financiamiento que tenían las empresas, fue armar lo que se llamó un banco de proyectos productivos innovadores. El banco este lo que hace es facilitarle a los productores que conozcan las herramientas públicas nacionales y provinciales y a su vez armarle el proyecto. Que ellos puedan ir y presentar directamente y que el empresario pueda seguir con su día a día resolviendo sus problemas del día a día y no tenga que estar delegando mucho tiempo en el armado de un proyecto, buscar cuál es el programa que más le conviene en base a sus necesidades y demás. En este caso ya llevamos 8 proyectos realizados o están en proceso de realización en realidad. Es un programa en el cual firmamos un convenio con la Universidad Arturo Jauruche, por la cual los alumnos que tienen que hacer las prácticas profesionales, supervisadas, son los que hacen el programa para presentar ante los bancos o los ministerios en base al programa que quieran llevar a cabo. Y por último, ante el debilitamiento del mercado interno, lo que nos propusimos es fomentar el mercado internacional. Y para eso lanzamos el Profex. Ya que el mercado interno estaba contraído, decidimos mostrarles que había la posibilidad de exportar. ¿Por qué? Porque sentimos que el tema de exportar es una barrera que uno cree que es difícil, que la gente tiene miedo de exportar. No, porque tengo que hacer un montón de papeles y la burocracia. Y bueno, entonces nosotros tratamos de acompañar a los empresarios para que saquen ese tipo de mitos y romper ciertos pluritos que existen a la hora de exportar. Este programa que íbamos a conocer como Profex cuenta de tres partes. Una parte que es de inteligencia comercial, una de asistencia técnica y una de fortalecimiento institucional. La parte de inteligencia comercial, lo que hacemos es invitar a las empresas que vengan a visitarnos y nos digan, miren, yo tengo tal producto que me parece que puedo llegar a ser competitivo por ciertas características que tiene o particularidades que sabemos que en el nivel latinoamericano principalmente puede entrar. Entonces, nos pasa la posición arancelaria y nosotros le hacemos la inteligencia comercial que consiste en buscarle los principales compradores de su producto a nivel latinoamericano básicamente, una cuestión cultural para romper la primera barrera, es más fácil que irlos a un país más lejano. Segundo, detectar cuáles son las empresas importadoras de esos países que importan ese bien y a qué precio están importando. Entonces, bueno, este es un caso testigo que hemos realizado, tapelo ahí la posición arancelaria del producto por una cuestión de cortesía con los que nos pidieron el servicio. Entonces, por ejemplo, acá nosotros hicimos un barrido por siete países. Ahí observamos en esos siete países qué cantidad de productos se había importado, a qué precio, cuál fue el costo de flete, cuál fue el costo de seguro, etcétera, etcétera, hasta llegar al precio unitario del bien. Nosotros esto se lo mostramos al empresario de Varela y le decimos, mirá, tal país está importando a tal precio, ¿te sirve o no te sirve? Bueno, mirá, este de Ecuador está a 4 dólares con 70 la unidad, puedo que llegue. Entonces, bueno, en este caso traje el de Chile, pero vamos a la siguiente filmina y le mostramos, mirá, todos estos de acá, que son, todos estos de acá, son los importadores de ese producto. El producto que traen, el origen es China, Tailandia, Tailandia, China. El precio unitario de cada bien es este, en realidad este, y importan tanta cantidad. ¿A vos te sirve o no te sirve? Sí, me sirve. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros como subsecretaría? Llamamos a este importador de Chile y le decimos, mirá, tenemos un empresario de Varela que hace este producto, que vos estás pagando a 4 dólares y pico, que te lo puede hacer a 3 y medio. ¿Te sirve o no te sirve? Si el importador nos dice que sí, nosotros nos contactamos con la empresa nuestra de Varela y enseguida generamos, que empiece el intercambio entre ellos entre privados y nos hacemos a un lado. dejando la posibilidad de que ellos puedan comenzar a relacionarse sin que nosotros tengamos nada que ver más que la intermediación. ¿Por qué? Porque también sabemos que los empresarios son medios reticentes a que uno se quiera meter en el medio y que tiene miedo de que la municipalidad los esté observando, a ver qué hacen, qué no hacen. Entonces, les hacemos la intermediación, que se relacionen entre sí y que sigan su comino. La segunda pata de este programa es la asistencia técnica. En este caso, lo que nosotros hacemos es guiarlos a los empresarios que exportan por primera vez en cuáles son todos los pasos que tienen que seguir para hacer la exportación. En muchos casos de estos, nosotros les facilitamos ciertos formularios, la certificación de mercadería, tenemos una relación con la IERA muy fluida, entonces hay ciertas cuestiones que las podemos agilizar para que no demoren tanto y también ayudar a perder este miedo de exportar. La segunda pata de este proceso de asistencia técnica son jornadas de capacitación que vamos a realizar acá con la gente de la universidad, que supongo que vamos a estar arrancando en marzo, abril del año que viene, que van a ser cerca de 10 capacitaciones, a menos que Felipe diga lo contrario. Ahí lo que vamos a tratar de mostrar y de contarle a los empresarios de Varela son las normativas generales que hay para las cuestiones de calidad, de certificación de origen, hay ciertas cuestiones de marketing, de embalaje, características que por ahí uno cree que son tradicionales y a nivel mundial no lo son. Por ejemplo, los productores de fideos, que acá se hacen los paquetes de 500 gramos, por lo general se exportan por 300, con lo cual hay que contarle al empresario que tiene que cambiar el packaging o por uno de 300. Si van a exportar a China, no ponerle papel blanco, porque traen mala suerte y los chinos son muy supersticiosos. Y ciertas cuestiones que hay que contarles para que la gente empiece a girar, a darle una dinámica al proceso exportador que estamos buscando en Varela. Y por último es el fortalecimiento institucional, que es el tema de entablar relaciones con distintos actores del mundo empresario y de la cuestión financiera y demás. Y de esta forma generar ciertas rondas de negocios, rondas inversas, a participar en ferias y demás, que es lo que estamos tratando de llevar a cabo en los próximos meses. Fuimos invitados este año a participar en la feria de China, de Suahai, pero bueno, no llegamos con los tiempos. Nos habían subsidiado para poner un stand de 40 metros y contar toda la experiencia de empresas de Varela y mostrarles qué es lo que se hace de Varela para el mundo. Pero bueno, nos confirmaron hace 10 días y se nos va a complicar un poco armar el stand. Pero bueno, en estos dos meses ya recibimos más de 15 empresas interesadas en el Profex, en el programa de fomento a las exportaciones. Realizamos una inteligencia comercial de 35 productos. Realizamos la asistencia técnica a dos empresas que ya estaban en camino a exportar. Y bueno, en diciembre creemos que se va a realizar la primera exportación de una PyME que nunca había exportado. Así que eso nos pone muy contentos de saber que lo que implementamos está llegando a buen puerto. Así que dentro de los programas que lanzamos estos meses, estas fueron las propuestas que hicimos y los resultados. Así que bueno, ahora los voy a dejar en manos de dos empresarios de Varela, que los invité por una cuestión de que es muy importante a nuestro criterio que el empresario no se quede en producir las cosas comunes y básicas, sino que se vayan adaptando a los tiempos, que vayan innovando con el correr del tiempo. Y estos dos empresarios que tenemos acá, hace más de 30 años que están produciendo en Varela. Y no se han quedado solamente con lo que hacían hace 30 y pico de años, sino que fueron innovando. En el caso de Walter le agregó muchísimo valor agregado y ha adquirido una máquina de impresión 3D hace ya 15, 20 años, siendo uno de los primeros en la Argentina que lo ha traído. Y en el caso de Rodolfo, empezó a adaptarse al tema de servicios, que hoy por hoy no solamente importa la venta del producto, sino la incorporación de los servicios. Y ese valor agregado Rodolfo lo está haciendo y hoy por hoy exporta básicamente servicios, porque entrega el producto con llave en mano y todo el proceso elaborado y hace la asistencia posterior, con lo cual me parece que son dos casos muy interesantes para que ustedes escuchen. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias Matías. Así que continúa acá. Buenas tardes, mi nombre es Walter, represento a la firma Autopartes Rida. Básicamente somos una empresa que fabrica autopartes de automóviles. En este momento en nuestro catálogo tenemos 950 piezas, vendemos para el mercado reposición, para el mercado original, y exportamos a donde logramos ubicar nuestro producto. Sí, básicamente tenemos contabilizado 19 países. A veces lo podemos lograr de manera directa y a veces lo logramos de manera conjunta con algún otro fabricante nacional. El tema de comercio exterior, como un poco están planteando, y me parece que es un punto fundamental, es no tenerle miedo, sino simplemente se necesitan saber los datos precisos del valor target, digamos que lo vende la competencia, si se fabrica en el país que uno lo va a importar, y tratar de adecuarlo al mejor valor posible para no perder rentabilidad. En este momento el mundo está vendedor y no comprador, ese es el mayor problema o la mayor dificultad que nosotros tenemos. Poner un stand en una exposición, en el rubro nuestro vendría a ser automecánica en Dubái o en Alemania, depende la sede que toque, insume muchísimo dinero que no estamos dispuestos a pagar, entonces lo que hacemos es, con otras empresas del rubro, costeamos el valor del stand, de los catálogos y de todo lo que se va a ofrecer ahí. Y digamos, tratamos siempre de ir bajo solo una marca, no que llegue al stand y a uno le tenga que comprar para golpes, al otro soporte y al otro rejilla. Digamos, la empresa que está representa a todos, el catálogo es general, y entre todos tratamos de lo que comúnmente decimos o hablamos en las charlas informales, es llenar el contenedor, para que generar ese negocio y abrir ese mercado. Abrir un mercado cuesta mucho, nosotros, digamos, nuestro principal mercado es Brasil, cuesta mucho, 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 tuvimos una serie de tropiezos al intentar empezar a comercializar, uno de los errores que cometimos, a modo de anécdota se los cuento, es, pusimos un vendedor, un chico argentino que visitaba, y la verdad, en 4 meses no logramos vender ni una rejilla de paragolpes. O sorpresa, digamos, los productos nuestros superaban en calidad, en precio, en costo, en un montón de cosas y no podíamos ingresar en el mercado. Hasta que alguien de otra empresa, a modo de comentario, nos dijo, el error que ustedes están cometiendo, básicamente, es que no ponen alguien, un brasilero que les venda directamente, digamos, tienen que contratar una persona, dice, un brasilero, que les haga de agente de venta. La verdad, teníamos bastante desconfianza, lo tuvimos que hacer, porque por cuenta propia no logramos hacer una operación, y al cabo de 30 días ya teníamos dos clientes. A veces son pequeños detalles de gente que está involucrada en el comercio exterior que hacen a la diferencia. Otra de las cosas que nos sucedió con el mercado brasilero, una vez que logramos entrar, digamos, teníamos un cupo determinado de clientes, de cinco clientes, empezamos a ver la reactivación a través de la página de Internet. Entonces ahí sí empezaron ellos a contactarse con nosotros. Así que, bueno, es un poco el trabajo para la gente que se dedica a comercio exterior, es tratar de encontrar la oportunidad de la mejor manera posible. A veces uno, como director de empresa, como el presidente de la empresa, le toca viajar, digamos, desprotegido, como lo llamo yo, a encontrarse con un cliente en Turquía. Y bueno, ahí uno tiene que tratar de minimizar todos los gastos lo mejor posible y tratar de traer una operación, de concretar una operación. Siempre es difícil, la primera operación siempre hay resquemor de las dos partes, tanto del que compra como del que vende, pero hay que tratar de minimizarlas y darle para adelante. Siempre es posible, hay que encontrar la persona que necesita el producto que uno vende al mejor precio posible, eso es fundamental. Así que no se desalienten, todos los chicos que están estudiando, para poder hacer una venta, lleva tiempo, lleva tiempo también ganar la confianza en los mercados de que el producto no tiene inconvenientes. Después el boca a boca funciona, aunque ustedes no lo puedan creer, funciona, y a veces hasta uno mismo lo sorprende los contactos que se generan sin uno hacer absolutamente nada. Simplemente vieron la presencia del artículo en determinado lugar y empiezan ellos una operación de rastreo hasta dar con el fabricante. Entonces, bueno, así nos encontramos con sorpresas en el mercado mexicano, que se contactaron con nosotros, cuando era un mercado que prácticamente nosotros no queríamos entrar. Y bueno, poco a poco uno va armando la cartera de clientes, y bueno, en este momento, por las razones particulares que estamos atravesando un poquito, está complicado, pero no es para desalentarse, no es para volverse loco, hay que trabajar, simplemente hay que trabajar porque consideramos, por lo menos en Autopartes Rida, que realmente el sustento de la empresa está en el comercio exterior. Si todo lo que uno hace, lo tiene que hacer pensando en tratar de captar la atención fuera de la Argentina, porque el mercado es más amplio, a veces se disminuye un poco el tema de las ganancias, pero bueno, eso hay que tratar de hacer un mix un poco con todo lo que se vende para llegar al número que a uno como empresario lo conforma o le sirve. Eso es lo que yo le puedo brindar, no sé si quieren preguntarme algo más, pero es mi opinión personal y es mi experiencia personal. La empresa tiene, dentro de la empresa somos tres divisiones, una que se dedica, digamos, pura y exclusivamente a la fabricación de autopartes, otra parte que es la oficina técnica, y esto es un dato, digamos, curioso, nosotros necesitábamos adquirir mucha tecnología, porque la industria automotriz se basa el negocio en la adquisición de nuevas tecnologías, entonces realmente no podíamos mantener una oficina técnica, digamos, de muy buena calidad. Necesitábamos hace 10 años traer una impresora 3D, cuando no era tan común o de la tipo gareña, las tecnologías RERVAT se llaman ahora, que son las que se comercializan en cualquier lado, sino una de uso industrial o profesional. Bueno, el primer problema que tuvimos, el fabricante que estaba en Estados Unidos, como no tenía representante en Argentina, no nos quería vender la máquina. Así que tuvimos que ir a Estados Unidos, convencerlo que le íbamos a conseguir un representante en Argentina, y así conseguimos la primera máquina. Ahí empezó, digamos, la etapa, en este momento tenemos 3 impresoras 3D de uso industrial, y después eso era un cuello de botella que se nos había generado en la producción, y después necesitábamos lo que se llama ingeniería inversa, digamos, a veces nosotros tenemos la pieza, pero no tenemos la planimetría, entonces lo que necesitamos hacer es un relevamiento tridimensional de la pieza. Bueno, con eso fuimos también dando vueltas hasta que adquirimos un escáner 3D, HD es el único que hay en el país, lo tenemos nosotros, releva, digamos, cualquier tipo de figura muy rápidamente, es un brazo robótico de 7 ejes con una cámara HD, es básicamente eso, que permite hacer la reconstrucción de la pieza. ¿Cómo mantenemos toda esa oficina técnica con esos gastos? Porque todos estos equipos tienen garantías anuales, porque si uno no las paga, el fabricante dice, usted no pagó la garantía, nosotros no nos hacemos más responsables. Tuvimos que crear una oficina técnica que brindara servicios para terceros. Esa oficina técnica se llama Cat Cell Design, eso fue lo que tuvimos que hacer para poder costear nuestras propias inversiones dentro de la empresa, porque la tecnología hay que cada 4 años renovarla y adecuarse lo más rápido posible, que es un factor fundamental. Y la otra parte, digamos, la tercera parte de la misma empresa, es nosotros tenemos matricería. Nosotros producimos nuestros propios moldes para fabricación de nuestros productos, contamos con 5 máquinas centro mecanizado CNC, 2 cortadoras por hilo, tornos control numérico, pero lamentablemente en este momento tuvimos para, digamos, resguardar esa parte de la empresa que tuvimos que hacer, tuvimos que salir a buscar proveedores de China de matricería, ¿por qué? Porque el costo de una matriz en este momento producida en el país nos equivale al valor, digamos, de lo que es 7 veces más cara de lo que nosotros la podemos comprar en China. Digamos, con lo que pagamos en China, en Argentina compramos el material para generar la matriz. Entonces tuvimos que empezar a hacer un mix, ¿sí? Para poder mantener esa parte de la industria, ¿sí? De la matricería puntualmente, porque si nosotros solo vamos a producir los moldes para nosotros acá en Argentina, nos fundimos, no lo podemos hacer más. Entonces, bueno, son alternativas que hay que ir buscando a medida que empiezan a surgir los problemas. Siempre va a haber un problema en cualquier cosa que uno decida producir, vender, siempre va a haber inconvenientes, hay que tratar de adaptarse. Primero, lo más rápido posible, en una charla informal que tuvimos afuera, acá, el compañero me dijo, las pymes son tipo banda elástica, y en realidad son así, tienen que estar preparadas, las pymes fundamentalmente, para cambiar muy rápidamente la dirección, achicar, agrandar, y hacer lo imposible para mantenerse. Pero bueno, es, digamos, yo creo que un poco por lo que nos llamaron, es porque el hecho de que es posible, de que se puede hacer, nadie dice que es una tarea sumamente sencilla, pero no es una cosa tampoco imposible. Cuanto más conocimiento se tienen, siempre resulta más fácil. Así que bueno, como experiencia exportadora, a nosotros nos gusta exportar, nos gusta conseguir nuevos clientes en el mundo, y nos sentimos orgullosos cuando logramos cerrar una operación de comercio exterior, y sabemos que nuestros productos están en otro país. Eso es todo lo que tengo para contarles como experiencia. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Yo voy a ir más que nada al trabajo de campo. Hace 41 años que formé la empresa, empecé, como yo siempre digo, de menos cero. Yo, inicié en Avellaneda, y como fabrico bienes de capital, me vi obligado a tener que generar un mercado interno en cierta forma sustentable, como para poder desarrollarme en el tiempo. Pero no era suficiente con el mercado interno, entonces pensé en lo que era el tema exportación. Para ello dije, bueno, me tengo que acercar a una asociación gremial, me acerqué a la Unión Industrial de Avellaneda. En la Unión Industrial de Avellaneda, empecé a trabajar a ver de qué forma podíamos integrarnos en el mundo. Y dije, bueno, lo más sencillo es ir a los países limítrofes. Entonces dijimos, bueno, Chile qué hace? FISA, la feria FISA. Bolivia hace Santa Cruz de la Sierra. Bueno, vayamos a esos países. Entonces, llamamos a los asociados que tenían capacidad de exportación, que tenían un producto en cierta forma competitiva, y en una colaboración, en aquel momento estaba Fundar, que después fue Exportar, que era a nivel gubernamental, nos permitía contratar espacios en las ferias a unos valores realmente muy bajos y que podíamos exponer nuestros productos. Estaban a cargo nuestro los viáticos. Bueno, así empezamos con un grupo de 30 empresas en Avellaneda y fuimos desarrollando exportadores. Bueno, lo mismo hicimos con Bolivia, con una feria de Santa Cruz de la Sierra. Los problemas que encontrábamos en esos países era que el producto que uno llevaba, que lo tenía sobre camión, lo vendían los dos días primero de la feria, que duraba 15 días porque para ellos es una fiesta. Y después le decíamos, bueno, señor, ahora el producto lo tiene que importar. Y no, importar tenían tanto el mismo temor que nosotros para exportar. Entonces no se podía vender. Entonces dijimos, bueno, tenemos que poner una sede en Chile para poder comercializar el producto. Un poco lo que me comentaba Walter, ¿no? Había que tener un delegado chileno que era el que estaba autorizado del manejo administrativo y entonces uno era un socio minoritario y demás. Bueno, decidimos instalarnos directamente nosotros, exportar nuestro producto y comenzar a comercializarlo. Hasta que la marca se hizo conocida y a partir de ese momento siguió un distribuidor. Bueno, Brasil también participamos en la feria de Curitiba, en San Pablo 90. San Pablo 90 fuimos de la República Argentina, 309 expositores. De los 309 expositores nadie vendió excepto Aurora Grundy. Ustedes saben, a los 6 meses convocó. El único que vendió y convocó. Bueno, es que Brasil no quiere comprar, quiere vender. La realidad es esa. Cuando hacíamos las reuniones de comercio exterior, donde yo tuve la oportunidad de participar en las comisiones de PYMES, tanto en Avellaneda como en la UIPA, invitaba a los consejeros económicos de los distintos países y cada uno venía con su carpeta para vendernos, no para comprar. Buscaba el partner para decir, bueno, el intercambio es este, porque el mundo está vendedor, pero de ahora no, de hace 40 años atrás que venimos con esta temática. Entonces, realmente el avance en Brasil fue problemático para lo que era la industria nuestra, que no eran industrias de consumo semi-masivos o masivos, sino que eran productos de bienes de capital o bienes que determinaban una determinada ingeniería que era con lo que podíamos competir, porque teníamos que buscar la simetría en todo, en los productos, en la cantidad de población, en la energía, porque cuando partimos en el 91 con el Mercosur, eran totalmente asimétricas los valores. Los valores de energía eran 3 a 1, la parte de telefonía lo mismo, la parte de logística también, yo siempre decía cuando dábamos charlas en la Unión Industrial con el tema de comercio con el Mercosur, decíamos, Brasil va a venir con 2 Scania y nosotros vamos con 1, ya perdimos, porque ya en el costo de fletes solamente, ya no podemos competir. Después ampliamos los mercados hacia lo que era Centroamérica. Centroamérica entramos mejor porque indudablemente estaban tecnológicamente un poquito más relegados que nosotros, entonces podríamos hacer ingeniería, brindar un producto que satisfaga las necesidades de ellos. Para mi empresa en particular fue interesante, nosotros exportamos desde hace 35 años y prácticamente el 70% de nuestra producción está basado para la exportación y un 30% para el mercado interno que es la base de nuestro sustento. Es decir, la base fundamental es el mercado interno, pero nos proyectamos a futuro. Bueno, en todas estas alternativas para decir cómo fundamos, cómo solidificamos el mercado interno, como pymes, como micro, empezamos con el desarrollo del cheque de pago diferido, trabajamos en el Congreso, lo pudimos lograr y tuvimos otra inquietud que era la factura conformada. La factura conformada no fue un invento neutro, fue una copia, pero era convertir en líquido lo que todas las empresas pymes y micros tienen en cuenta corriente. Era decir, señores, normalmente una empresa tiene un conjunto de clientes y proveedores, clientes que le están adeudando X cantidad de capital. Eso con la factura conformada era como un cheque que lo endosábamos y lo transferíamos, era convertirlo en líquido, era darle mayor movimiento al mercado. Fracasamos. Yo no quiero desilusionarlos, pero quiero contarles la experiencia mía, algo que realmente hubiese agilizado el mercado, porque entiendo que la mayoría de las pymes tenemos casi el 50% en capital inmovilizado por lo que es cuenta corriente. Bueno, no tuvimos oportunidad de... Si bien lo aprobamos en el Congreso, las empresas importantes transnacionales la rechazaron, se negaban a recibir la factura conformada. Era muy segura porque hasta el banco, o sea, era el que respaldaba el pago de la misma, o sea que no había alternativa. Yo me encontré en Italia, en una empresa, una fundición muy importante, en Italia tienen distribuida la producción de una forma tal que si son fundidores de presión no compiten con el de coquilla, o no compiten con el de gel molding, o no compiten con el de gravedad, pero son monstruos haciendo su tarea. Y resulta que veía que el gerente financiero todas las tardes entregaba una carpeta. Y un día le digo, ¿qué es lo que estás entregando? Ah, no, es la banca. Se lleva todo lo facturado en el día de hoy, y en 48, 72 horas lo tenemos acreditado en cuenta corriente. Dije, bueno, eso es imposible en nuestro país. Nosotros, el reclamo, el poder llevar adelante la cobranza, todo es muy complejo, todo es muy complejo. Bueno, me fui al tema interno porque digo, ¿por qué me obligó a decir desarrollo del mercado externo? Bueno, de ahí en más, en el Congreso también en el año 96, largamos la Cámara Chino-Argentina de la cual fui tesorero. Bueno, empezamos a trabajar y venían los primeros pedidos. Nosotros no estábamos en condiciones ni de abastecer en el producto, ni en la cantidad, ni en los tiempos. O sea, no podíamos competir, era imposible poder competir con ellos. Realmente de ninguna forma lo podíamos hacer. No teníamos las estructuras. Y lo que nos querían comprar aparte, básicamente, a nosotros era materia prima, sin valor agregado. O sea, no les interesaba la incorporación de nuestro valor agregado. Era comprar materia prima para que ellos industrializarlo. Y eso es lo que yo he visto a través de todo este tiempo, que competir con una industria como la China, que tiene una mano de obra esclava, que indudablemente el manejo que tienen en todo el sistema laboral es muy distinto al nuestro, y que trabajan a una escala de producción sumamente elevado, nos hace dificilísimo competir. Creo que debemos orientarnos a otros países que nos permita estar a otro nivel, al mismo nivel que ellos. Nosotros exportamos a 22 países, entre ellos hasta Bangladesh. Bangladesh es un país sumamente pobre, pero con una inteligencia y un ingenio muy similar al nuestro. Pese a un país de piratería, el flete cuesta el doble de lo que cuesta a cualquier otro lado. Es muy difícil encontrar una empresa que quiera contratar el seguro. Los containers es otro problema. No obstante, allá hay una feria donde se venden todos los productos que han robado, y entonces ahí se completan las piezas, las partes de las máquinas que uno mandó. Pero yo me encontré con el caso de un chico que una pieza de una máquina mía, que era de un material especial, que era muy difícil hacerla, en dos días me trajo la pieza hecha. Y me asombré, dije, que realmente, que ingenio que tuvo esta persona. El trabajo de comercio exterior es un trabajo muy lento. Les comento algo. En el año 2010 estuvimos en Roma. Lo nuestro es muy particular, o sea, lo tenemos que hacer muy a pulmón. Somos una empresa muy chiquita, somos una micro, es muy humilde lo que hacemos, pero lo hacemos muy a pulmón y con muchas ganas. Les dije, estuvimos en Roma promocionando nuestros productos, básicamente todo lo que es equipos sometidos a presión, porque entregamos un producto llave en mano, donde hacemos el anteproyecto, hasta que la gente decide qué es lo que quiere realizar y se adecua a su producción, hasta darle el instructivo de procedimiento y capacitar a la gente. Bueno, ahí nos relacionamos con gente de Asia, puntualmente con gente de Pakistán, que Cancillería, por ejemplo, trabaja muy bien, los consejeros económicos a uno le dan todo un brochure de cada uno de esos interesados o posibles interesados, y nos fueron informando de que querían realizar visitas. Bueno, tuvimos que hacer una serie de trabajos en migraciones, porque si no, no pueden ingresar. No tenemos ni siquiera embajada en Pakistán, está en la India la embajada. Entonces, bueno, tuvimos que hacer todo un movimiento para registrar nuestra empresa, hacernos responsables de esos posibles visitantes, para que vengan a nuestra empresa y vean nuestros productos. Bueno, después de todos estos años, hace tres meses se volvieron a conectar y están viajando. O sea, que es a largo plazo, no es trabajar en el corto plazo. Bueno, esas son mis experiencias. Y quiero aprovechar, ya que el licenciado Remesnikov estaba hablando del parque industrial, yo creo que ustedes tienen una oportunidad excelente a los egresados, a los alumnos, porque yo no digo que hagamos un parque industrial a nivel de Europa, en el cual hay showroom y una infraestructura, empresas de servicio para que la logística no se encarezca, pero sí que haya un departamento de comercio exterior, que haya un sector donde haya gente de comercio exterior que pueda brindar asesoramiento, tanto en INPO como en EXPO. Uno en cualquier parte de Europa se lleva una factura, pro forma, con posición arancelaria, con el SWIFT, para hacer una transferencia bancaria. Y acá, si tenemos que estar averiguando el flete para un determinado país, porque vendemos FOB, vendemos SIFT, vendemos SESWORK, bueno, como vendamos, cualquiera de esas ventas que hagamos, tenemos que llamar a 10 personas distintas, desde despachantes de aduanas hasta la Cámara, para que nos puedan decir, orientar los valores. Eso debe estar en un parque industrial, debe ser prioridad. Y es un medio de trabajo para ustedes sumamente importante. Y tener un predio aduanero que nos permita hacer aduana en el sector del parque industrial y hacer las importaciones temporarias, que es otro tema muy importante, porque ahí podemos ingresar productos, no nacionalizarlos y re-exportarlo con valor agregado. Bueno, creo que hasta ahí está mi pequeño aporte. Más no les puedo decir. Ahora sé que hay un nuevo, por lo menos hay un enunciado de un sistema simplificado de exportación, que por lo que tengo entendido, se va a poder exportar un metro cúbico, el volumen de un metro cúbico, hasta 100 kilogramos, hasta un valor de 15.000 dólares y por 600.000 dólares anuales. Eso hay que verlo empíricamente, no sabemos cómo va a funcionar. Pero sería muy interesante porque es muy difícil, no tenemos arancelado un depósito fiscal. No sabemos cuánto cuesta un depósito fiscal. Si ustedes mañana tienen que hacer la exportación de esta botella. Depende al depósito fiscal que consulten, cobran movimientos, 100 dólares, el otro cobra 200, la estadía, uno lo cobra 75 dólares, otro 200, el otro 300. No hay valores regulados. Eso hace que no sepamos, cuando tenemos que hacer una exportación, cuando uno le dice, es Word, fábrica, ¿no? Vendo en fábrica. Bueno, ¿y cuánto me cuesta el producto de acá a FOP? Y, no sé, un dólar o 10.000 dólares es lo mismo, son 1.300 dólares promedio. Es carísimo, no podemos trabajar de esa forma. Es imposible. El despachante de aduana cobra un mínimo, como el banco nos cobra un mínimo por las comisiones, cualquier intervención tiene un mínimo. Las pymes, las micros, no podemos trabajar de esa forma. Una empresa grande no tiene problema porque los montos de facturación son totalmente distintos. Entonces, lo pueden absorber perfectamente. Nosotros no. El tema les incumbe a ustedes, depósitos fiscales y despachantes de aduana, son dos temas a tener en cuenta. No se olviden, los parques industriales. Muchas gracias. Bueno, ahora, antes de cerrar esta mesa, le voy a dar el pase acá a Matías, que va a ser un cierre. Y quedamos así abiertos a preguntas. O sea, bueno, hemos tenido un claro desarrollo por parte de Matías, de cuáles son las iniciativas que tienen las distintas empresas desde el municipio. Y bueno, hemos escuchado casos de éxito de exportaciones, pero que también nos han detallado los problemas con los que tienen que lidiar diariamente, acá me comentaban que son empresas con 30, 40 años de experiencia, así que sabemos los vaivenes que han sufrido con nuestra economía. Así que, Matías, te paso así como para acá hacer el cierre. Bueno, nuevamente, muchas gracias. En base a lo que terminó diciendo recién Rodolfo, contar que en el parque industrial está proyectado hacer una aduana interna, con lo cual, para agilizar justamente todos los procesos que estaba relatando él. Y con el tema de los procesos de reimportación y demás, creo que había quedado pendiente en el caso de Walter, la problemática que tienen ellos cuando tienen que mandar a hacer el servicio al brazo robótico, que tienen un problema de... Bueno, no sé si lo querés contar vos mejor que yo. Tienen que hacer un... Claro. Para hacer el servicio del brazo robótico, volver a calibrarlo, tienen que reexportarlo a la empresa, que ellos se lo adquirieron, y después nuevamente volver a importarlo. Con lo cual, hay ahí una especie de vacío legal que no pudieron solucionar por ahora. Pero bueno, nada más, muchas gracias por la invitación, y quedamos a su disposición con mi pregunta. Bueno, muchas gracias. La verdad que han sido muy amplios y ejemplificadores de todo el proceso. Fue muy rico. Pero les quiero hacer una consulta, tanto a Rodolfo como a Walter, y también a Matías, desde el sector público. ¿Cómo han lidiado en estos últimos años con todos los regímenes de promoción, también de exportaciones? No lo mencionaron, y me interesaría mucho todo el tema de la devolución de IVA, reintegros, y también mencionaban recién si utilizan el régimen de suspensiva, no de temporarias. Bueno, para el análisis de costos, particularmente. En cuanto a las políticas de exportación, realmente hemos carecido de políticas de exportación, la realidad es esa. Nosotros, para realizar una exportación, vamos al hecho práctico y concreto. El industrial desarrolla el producto, lo fabrica, lo costea, una vez que lo costea, hace el despacho, paga, pagaba, ¿no? Estoy hablando de los años anteriores. Pagaba los derechos de exportación y después cobraba. Ese es un esfuerzo muy grande. Sí, hay regímenes de prefinanciación de exportaciones, pero es muy caro también. Era muy caro, entonces era difícil poder hacerlo. Esa es la realidad, o sea, se nos complicaba mucho desde ese punto de vista. No hubo gran aliento a la exportación. De ningún gobierno, o sea, acá no es un tema político, de ningún gobierno, o sea, siempre se ha mirado, no sé, como con temor, desarrollando tal vez el mercado interno, dando créditos al consumo, pero nunca a la industria, nunca a la producción. Hay créditos para comprar autos, para comprar televisores, para comprar cualquier artículo electrodoméstico, pero no para la industria. Los créditos para la industria son primitivos. Entonces, ahí está uno de los principales problemas. Es difícil desarrollarse. Yo les comentaba antes de desarrollar en la mesa que particularmente yo me he tenido que equipar con equipos que no los voy a amortizar en mi vida, pero el hecho es que para poder competir internacionalmente tengo que asegurarme que dos piezas salen iguales. Entonces, no puedo tercerizar, pero me veo obligado a tener que hacer inversiones no rentables. Sí debo reconocer que el gobierno pasado, por ejemplo, dio un incentivo a los bienes de capital, que fue el bono 379, que era la devolución de un 15% del valor, que si uno lo aplicaba a la adquisición de bienes de capital, era muy importante para nosotros. Lo fue, de hecho, en mi caso particular, pasamos de 1.800 metros a 3.500 e incorporamos máquinas. En cuanto a los reintegros, los reintegros eran muy lentos, muy burocráticos desde el punto de vista de AFIP, y aparte, yo he cobrado reintegros ahora de hace 5 años. Está bien, no es a valor nominal, es al valor actual del dólar, pero no obstante, es decir, la inversión que hice en aquel momento para poder exportar, de vuelta 5 años después, no fomenta la exportación. Esa es la realidad. No sé si satisface la respuesta. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena la exposición, agradecer a los organizadores. Y dos preguntas. La primera para Matías. Matías, en el municipio, ¿qué fracción explicaría? Comentaste que ustedes identificaron una serie de problemas y priorizaron cuatro áreas problema, y todas las políticas de fomento a la exportación sería una herramienta. La pregunta es, desde el municipio de Florencio Varela, ¿qué fracción explicaría o permitiría paliar del retroceso del empleo industrial y empleo general del distrito? Ante la situación de ajuste y crisis que se vive a nivel macroeconómico, ¿cómo ves si esta herramienta de comercio exterior, que veo que es muy interesante lo que han planteado, en cuanto a la cuantificación, cuánto permitiría resolver, por un lado? Y aprovecho a hacerle otra pregunta, a los empresarios, mencionaron que el mercado interno es prioritario como base de sustento para poder desarrollar las actividades de la empresa. ¿Cómo es el mercado interno ahora, actualmente, en esta fase de gobierno nuevo? Bueno, nosotros no tenemos cuantificado cuánto empleo podemos generar en base a las expo. Lo que te puedo decir es que en los últimos cuatro meses, en Varela cerraron 25 empresas. En los 214 que teníamos, tenemos 181. Con lo cual, esta herramienta lo que busca es, por lo menos, mantener estable en la actualidad ese problema. La verdad que no podemos hacer un seguimiento empresa por empresa cuál está cerca de cerrar o cuál está mejorando sus ventas, digamos. Pero, por lo menos, tratamos de frenar esa sangría. Eso es básicamente lo que nos proponemos. El marca Vistar. Para nosotros es fundamental encontrar un mercado donde ubicar para poder recuperar en parte lo que estamos perdiendo a nivel local. Perdón. Yo voy a hacer un poquito de historia del asunto, ¿no? O sea, es indudable que el mercado se está cayendo, el mercado interno. Pero, ¿cómo no se va a caer si estamos con tasas de intereses altas? ¿Quién va a apostar a un bien de capital y no colocar el dinero en un plazo fijo, en un LEVAC, en bonos, en lo que sea? Y, por otro lado, cuando nos dicen, bueno, yo voy a contrarrestar la inflación aumentando las tasas de interés. Y yo digo, ¿mi producto no vale? ¿Mi producto vale? Si la tasa de interés es el 1,75 mensual. Mi producto aumenta el 1,75 mensual. O sea, que estoy generando inflación. Y no me digan que soy el engranaje de generar la inflación porque la genera el otro. Mi producto aumenta igual que vale la plata del otro en el banco o en un bono, o estoy equivocado. Entonces, es un círculo vicioso. O sea, puedo aumentar la tasa de interés, pero mi producto va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque si yo vendo, si antes vendía 10 artículos, y hoy vendo 5, yo no voy a despedir al personal que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aumentar el producto. Genero inflación. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bianco, docente de la universidad. En primer lugar, agradecer las exposiciones, que la verdad que fueron todas muy interesantes. Me llevo varias páginas de anotaciones. Muy interesantes, justamente. Tengo dos preguntas. Una para Matías Remes Lenikov, y después una en común para los empresarios. La primera, para Matías, es si, dado que ustedes tienen un programa de fomento de las exportaciones, si han recibido ayuda del gobierno central o del gobierno provincial. Y lo pregunto sobre todo porque hay ciertas experiencias de otros municipios que estamos estudiando, que estuvimos en contacto, en que ha caído mucho el nivel de colaboración del gobierno nacional. Entre otras cosas, entiendo yo, o por lo menos no dicen, porque hubo cambios institucionales, es la disolución de la Fundación Exportar y la creación de la agencia, la disolución de gran parte del área de Cancillería que se dedicaba a la promoción de exportaciones, y eso ha mermado la colaboración, la cooperación, la participación en ferias y misiones internacionales comerciales, y a ustedes, si habían recibido algún tipo de ayuda al respecto. Y después, para Walter y para Rodolfo, los empresarios, es, bueno, y también de acuerdo a lo que había contado Matías y algunas de las cuestiones que se hablaron recién, hubo distintos impactos negativos, digamos así, sobre la actividad industrial, que tienen que ver con el tarifazo, que tienen que ver con las importaciones, bueno, como se decía recién, con la altísima tasa de interés que impacta negativamente sobre la posibilidad de hacer inversiones productivas y fomenta, sobre todo, inversiones de carácter más financiero. Por otro lado, quería consultarlo sobre una cosa que no sucedió todavía, pero que se está negociando y que podría tener, dado los rubros en los que trabajan los empresarios, podría tener un impacto por los estudios que hay hechos, inclusive muy directo en los sectores de los que participan, sector automotriz, autopartes y sector de bienes de capital. Se está negociando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que va a eliminar todos los aranceles a la importación de productos. Y hay estudios hechos de Cancillería del año 2014, que mostraban que los sectores que más van a perder con ese acuerdo de libre comercio, justamente eran los de automotriz, bienes de capital y productos de plástico y caucho. Esos eran los tres sectores que se iban a perjudicar, no sólo por la avalancha de importaciones europeas, que en general las empresas tienen mayor nivel de competitividad, sino también porque las empresas argentinas que tienen un mercado importante en Brasil, también iban a perder ese mercado, justamente por la erosión de las preferencias que implica ese acuerdo de libre comercio. Si ustedes, ¿cómo tenían previsto afrontar esa mayor apertura comercial que implica este acuerdo con una potencia industrial que todos conocemos cuál es su nivel de competitividad y productividad industrial? Muchas gracias. Nosotros tenemos una empresa en Varela, que es la Vedet ahora del momento, que es Calviño, que hace torres eólicas, todo lo que es para la generación de energías renovables y más, que tiene muchísima demanda, y eso genera que si a ellos les va bien, hay 4 o 5 empresas de Varela mismo que le venden a ellos insumos. Con lo cual hace 3 meses nos contactamos con Cancillería, porque tienen una secretaría que organiza ferias y rondas inversas, y le pedimos si no podían organizar una ronda inversa en Varela, alrededor de Calviño, digamos. Dijeron que sí, qué bueno, porque justo es un tema que al gobierno de la Nación le interesa mucho, etcétera, etcétera. Cuando le dijimos que éramos de Varela, no nos llamaron más. Esa fue la experiencia que tuvimos con Nación. Con provincia estaban haciendo un circuito de charlas de comercio exterior, que lo hicieron acá en Avellaneda, cerca de agosto, y nosotros vinimos y le pedimos si en algún momento no podían venir a Varela, porque como estábamos con el programa de fomento a las exportaciones, queríamos que vengan a contarnos sus experiencias, y estaban también promoviendo diferentes programas para la primera exportación y demás, y dijimos, bueno, podemos ensamblarnos y hacer una cosa en común, que puede estar piola. Y a los 25 días, 30 días, nos enteramos que querían hacerla, pero sin nosotros. Y tampoco se hizo. Así que esas fueron nuestras experiencias con los otros gobiernos nacionales y el provincial, digamos. Con respecto a la pregunta que hacés del Tratado de Libre Comercio, la verdad que si se encamina de la manera que se está planteando, yo te diría que tendemos a desaparecer, porque no tenemos ni estructura, ni competitividad, escala, para llegar a lo que ellos nos pueden llegar a importar. Aparte hay todos los temas de dumping y todas esas cosas que, digamos, se sale todo fuera de control. Cada uno puede traer lo que se le da la gana, sin prestar un poco de atención, que las pymes, no solo se mantiene la pyme por sí sola, sino que es lo que un poco estamos tratando de contar. Atrás de la pyme hay un montón de otras pequeñas empresas satélites que de alguna manera la conforman. O sea, nosotros no pintamos, pero le damos a pintar nuestras piezas a otra empresa. Entonces eso genera trabajo. Si vos me traes un paragolpe o una rejilla plástica pintada de otro lado, un valor irrisorio, realmente no podemos hacer nada. O sea, ya ahí quedamos atados de pie y mano. Pero bueno, ya son circunstancias que en alguna medida en la época de los 90 ya atravesamos, después se vuelven a superar, porque después no resulta el negocio para nadie, solo para uno solo, que es el que importa. Así que bueno, habrá que tener un poco de paciencia. Bueno, yo voy a aprovechar para decirle a Matías que Calviño nos pide presupuesto a nosotros a través de España. Nos pide presupuesto a través de España. Le dijimos, pero estamos a 3 kilómetros. Le mandamos un mes y le decimos, estamos a 3 kilómetros. Sí, sí, no, pero el centro de compras es España. Bueno, con el tema de la apertura, a nosotros particularmente no nos afecta tanto, este año estuvimos en la feria de Frankfurt en Alemania, porque justamente queríamos saber cómo estábamos posicionados con los productos. Y realmente estamos humildemente bastante bien. Entonces, como hay problemas, los productos que pueden ingresar al país despiezados y en volúmenes pequeños, el flete se abarata mucho. Pero cuando no cabe esa posibilidad, se les encarece mucho el flete y ahí empezamos a competir nosotros. Entonces, en calidad estamos bastante bien y nos favorece esa otra parte, que a ellos el producto terminado o pensar en ensamblarlo aquí les sale muy caro. Eso es lo que pudimos apreciar. No sé, tenemos que ver qué es lo que pasa para adelante. Esta es la primera etapa. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta más, en realidad una pregunta prácticamente para cada uno. En primer lugar, les quería obviamente agradecer y felicitar por la calidad de las presentaciones. Pero desde el Comité Organizador de las Jornadas hemos tenido permanentemente la preocupación de que los temas y las exposiciones tuvieran algún vínculo con los temas que vemos en las aulas y que forman parte de los programas de nuestros cursos. Y me parece en ese sentido que ha sido muy buena la selección. En primer lugar, quería destacar que en el caso de Matías, cuando nosotros hablamos de análisis y diseño de políticas públicas, me parece que el ejemplo del programa del Profex, partiendo de un diagnóstico, identificando necesidades, sino presuponiéndolas y luego diseñando acciones en base a las necesidades detectadas, es un ejemplo de cómo tienen que funcionar este tipo de programas, dando la asistencia a pymes. En segundo lugar, por el resultado que han llegado, creo que estoy de acuerdo y también la literatura lo avala, en el sentido de que cuando pensamos en promoción de exportaciones, siempre lo primero que se nos ocurre es cómo organizar un viaje y cómo subsidiar el viaje a las empresas. Y en general, lo que prueba, o mejor dicho, cómo subsidiamos un stand en el exterior. Y hay numerosos estudios que muestran que el principal apoyo o el más valioso apoyo que reciben las empresas es la gestión de agendas y la identificación de contactos y la inteligencia comercial, que es algo muy caro para una empresa, pero que se puede diluir en el conjunto para una institución pública. Y en segundo lugar, que son las misiones comerciales la forma de generar nuevos contactos, mucho más que las ferias, que en general permiten incrementar las ventas para las empresas que ya tienen presencia en un mercado, pero que para ese primer contacto y para hacer pie en un nuevo mercado, ayuda mucho más el apoyo a la conformación de agendas y el contacto con nuevos clientes que las ferias. Así que felicitaciones, ahí no tengo pregunta. En el caso de Rodolfo y Walter, hay otra cuestión que aparece mucho en la literatura sobre mecanismos de comercialización para pymes y sobre todo en casos europeos, que resaltan el valor de la asociatividad. Es muy común que las pymes se asocien y trabajen colaborativamente para reducir costos e ingresar a nuevos mercados. En mi experiencia personal acá, siempre ha sido muy difícil de lograr, nuestros empresarios no son tan fáciles de coordinar cooperativamente, así que celebro que hayan podido coordinar estas iniciativas de compartir espacios para potenciar la promoción comercial. Y en el caso de Walter, dado que tiene un producto intensivo en conocimiento, sofisticado y difícil de vender, no tengo otra cosa que celebrar la tenacidad con la que sostuvo 35 años de ventas, cuando en general todos los incentivos, muchas veces las experiencias con las que nos encontramos nos indican lo contrario. La única pregunta que sí me quedaba para Rodolfo es, yo entendí que ustedes venden tanto al mercado de reposición como a terminales automotrices, ¿es así? Nosotros, lo nuestro es muy amplio, nosotros vendemos a toda la industria metalúrgica. Me equivoqué de nombre por la cara de ponía, perdón. No, no, adelante. Nosotros vendemos a toda la industria metalúrgica, es decir, lo nuestro es un producto que es de consumo masivo en la industria. O sea, prácticamente todo el mundo necesita tratar superficies. Y qué equipo que está sometido a presión necesita una prueba hidráulica. Entonces, bueno, nosotros fabricamos eso, fabricamos todo, desde el dispositivo de desvalvulado inicial hasta la inertización, el granallado, la cabina de pintura, el booster para la PH, hacemos íntegramente todo, pero nosotros penetramos en la mayoría de las industrias. Lo que tenemos que ubicar es en qué sector del proceso ingresa nuestro producto. Muchas gracias. Y en el caso de las autopartes, ahí sí tienen las dos... Tenemos dos versiones, digamos, o dos clientes diferenciados. Uno es la terminal, ¿sí? Ok, entonces la pregunta es, o si puedo contar, qué diferencias hay a la hora de hacer promoción comercial para vender al mercado de reposición y promoción comercial para vender a terminales, que entiendo que se deben gestionar en el marco de una oficina de compras regionales o con... Se gestiona de... Mirá, en realidad todo pasa por una cuestión de costo. Cuando uno decide trabajar para una terminal automotriz, siempre ellos quieren imponer, digamos, el precio más bajo, porque es lo que a ellos les conviene, depende de tu posición y de lo que tengas y de la prioridad que tengan ellos. Voy a hacer un pequeño comentario sin mencionar la marca. Hace exactamente 45 días una empresa instalada acá en Argentina importan un paragolpe para un vehículo que están produciendo en el país. Sí, el resultado, cuando se dan cuenta que viene el paragolpe, sorpresa, traía un soporte de paragolpe y no vino la matriz, no estaba. Se hacen internamente todas las averigulaciones y se descubre que esa pieza no vino porque pertenecía a un proveedor europeo tercerizado. Con lo cual le dijo, señores, si ustedes quieren que yo les mande esa pieza para Argentina, son 20 euros por cada pieza. O sea, costaba mitad de la trompa del vehículo, costaba los dos soportes. Empiezan a buscar proveedores locales, llegan a nosotros, lo único que tienen en la mano es una pieza, como si vos me trajeras esta botellita de agua. Digo, bueno, cuando estamos en la reunión le digo, planimetría, no tenemos. ¿Cómo no tenemos planimetría? Vamos a hacer una cosa para un vehículo original. No tenemos, no disponemos nada. Lo único que tenemos son el paragolpe que trajimos y estas dos piezas, porque encima es derecha e izquierda, tiene mano. Bueno, sí, lo podemos desarrollar, no hay ningún problema. Si hay otro tema, esto tiene que ser, se tiene que desarrollar en un mes. Se empezó el 14 de septiembre y el 14 de octubre se entregó la primera producción. Eso solo se puede lograr con qué. Con tecnología y siendo muy, pero muy elástico. ¿Por qué? Porque los chicos que están en la matricería, hubo que reunirlos, decirles, tenemos esta oportunidad de negocio. Tenemos una oportunidad muy importante de entrar en una automotriz que no estaba trabajando con nosotros. Bien, las condiciones que ellos nos ponen son, en un mes tenemos que tener el producto listo para entregárselo. ¿Llegamos, no llegamos? ¿Cuál es la realidad? La verdad lo analizamos, todos con muchísimo miedo, porque sabíamos que estábamos más que justo. Se desarrolló en la primer prueba, que eran 50 unidades que había que mandarle a la terminal, la verdad a veces para los que somos creyentes, Dios ayuda, se puso la matriz, se inyectó el primer golpe y salieron las 50 piezas que se mandaron para la terminal. El tema ahí es, generaste un nuevo cliente, tal vez no es el mejor valor del mercado si esa pieza la producimos y la podemos vender, pero generamos una manera de sostener la empresa ingresando un capital con un producto nuevo que nos favorece y que nos va a permitir, se supone si todos los cálculos son correctos, de acá a 10 años vender ese producto en 40.000 unidades, que es lo que ellos calculan. Ahora el mercado de reposición, que es la otra pregunta que tenés vos, está satado al valor target que tienen en China, que tienen en Brasil y que tienen en todos lados. Entonces, ¿qué puede pasar? Un distribuidor que te lo compra acá, lo primero que te dice es, yo lo consigo en China a 2 dólares con 20 de valor FOB. Entonces, lo primero que te corre es con el valor FOB, y vos decís, todos los impuestos, el traslado, todo eso, no, no vale 2 dólares con 20, ya tenemos otro valor. Entonces, bueno, ahí es donde tenés que empezar a negociar y adecuar para que ese distribuidor no te traiga el producto de afuera y vos le puedas vender, digamos, es una negociación que tenés que tratar de mantener, de convencerlo a él que no te traiga el artículo importado, que te lo compre a vos, a un valor que por ahí no es el que vos pretendías sacar, pero es un intermedio que lográs entre el que lo iba a traer de afuera y lo que podés vender vos o comercializar vos. Pero básicamente es eso. Y después, otra cosa más, no sé, ellos puntualmente en las empresas de ellos, pero cuando se trabaja con multinacionales y todo eso, son bastantes remolones para pagar, pese a la idea que pueden tener uno que determinada marca es una garantía. Son bastantes remolones, se generan bastantes problemas, ¿por qué? Porque para pedir ellos son muy rápidos y muy expeditivos, porque generan una orden de compra, te la pasan por mail y para dentro de 40 días yo la necesito, listo, si no entramos a descontar y todo eso. Ahora cuando llega el momento de pagar, vos tenés que mandar la factura al departamento de compra, el departamento de compra lo tiene que aprobar con gerencia administrativa y por ahí con suerte en 90 días te dan el cheque. Pero bueno, eso un poco es con lo que hay que jugar y con lo que hay que aguantarse, digamos. Pero esas son las dos grandes diferencias entre el mercado de reposición y trabajar para terminar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros estamos acá representando graduados. A ver, estaba escuchando el testimonio, lo que ustedes contaban, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante. Es muy interesante también la iniciativa de la subsecretaría para trabajar con el comercio exterior, ¿no es cierto? Como un ente desarrollador de líneas de trabajo posibles. Por ahí me quedé concentrado en el tema de Asia. Les explico por qué. Yo trabajé hasta el 2012 con el sobrino del presidente Hu Xintao, en comercio internacional, o sea, con la exigencia del idioma en sí. Por ahí desde esa época lo conozco al ex embajador Bianco que lo cruzaba por ahí. Y cuando escuchaba que ustedes hablaban sobre tratar de vender a China o a los países que están por ahí cerca, que tienen realmente una industria muy competitiva, por ahí yo les comento lo que pasaba cuando yo estaba trabajando para los chinos. O sea, yo viajaba por diferentes países comprando para ellos y generando negocios para ellos. Después me casé por segunda vez, tuve que tomar alguna decisión, cobré todos mis bonos, ¿no es cierto? Me hice mi colchón y hoy me dedico a la docencia. Básicamente los países, las empresas de los países que no compiten con China, lo que hacen son asociatividades con las empresas chinas para poder bajar sus costos. Y ahí es donde aprovechan la importación. O sea, por ejemplo, si yo tengo una máquina, a ver, no conozco exactamente las máquinas que usted hace, pero si yo tengo una máquina que de alguna manera, yo me imagino que perfeccionándola de alguna forma puedo ganar el mercado de Colombia, me voy a las empresas chinas que hoy te fabrican cualquier cosa, me siento con los tipos, ¿no es cierto? Disculpe que le hablo así de forma muy práctica, pero esta es mi forma de manejarme. Muestro mi proyecto. Las empresas chinas están a la altura de las circunstancias de poder adaptarse a cualquier producto que usted haga y bajando cualquier tipo de costos. Entonces, hay una temporaria, le permite generar un producto competitivo para Colombia y encima recuperar los impuestos, ganar un mercado y aprovechar potencialmente la importación. O sea, eso es lo que hacían empresas que no competían con China y se asociaban con las empresas del gobierno chino que tenían tecnología aplicada a la industria muy profunda. Entonces, los tipos hoy te fabrican cualquier cosa, lo que tenés que llevar es un proyecto muy sólido en donde vos tengas una herramienta que por ahí está teniendo demanda en América Latina y entre lo que vos podés hacer acá y las piezas que ellos te pueden facilitar, vos podés llegar al costo. Entonces, es como que invertís esta ecuación de luchar contra lo importado y lo importado empieza a ser, desde la importación temporaria, una herramienta de trabajo para ingresar a otros mercados. Lógicamente, la innovación puesta en la visualización de una herramienta que puedan llegar a utilizar en Colombia y la aplicación de tecnología de China es importante. O sea, es como una segunda etapa que tienen que empezar a trabajar fuertemente las pymes para poder tener inserción. Y la pregunta por ahí, hacia todos, es esta. ¿Habían visualizado a China como un socio potencial para poder bajar costos de fabricación y con expo temporaria poder colocar una herramienta que quizás hoy no se tenga en catálogo pero pueda llegar a fabricarse demandada en países como Colombia, Venezuela o cualquier país de América Latina que les pueda facilitar el comercio? ¿Habían visualizado eso? Perdón, yo primero soy argentino y voy a priorizar la mano de obra acá, soy industrial y voy a desarrollar el país. Jamás voy a hacer un convenio, no con China, con cualquier otro país mientras yo lo pueda desarrollar en el país. Tengo que dar mano de obra nacional. Tengo tecnología nacional. Tengo un montón de gente que colabora. No puedo hacer eso. Lo que usted me... No se ofenda, no se moleste. Se lo digo, sí, no me puedo asociar, no puedo hacer un Jum Venturi con China. Aparte, le digo más, yo he tenido productos chinos en mi mano, hay productos buenos pero la mayoría son de bastante mala calidad. Cuando estuve en la Cámara China, una persona fue con una lapicera y le dijeron un dólar. Y él dijo, no, puedo pagar 80 centavos de dólar. El gobierno subsidió los 20 centavos y se los vendieron. Otro fabricante fue con herrajes. Le llevó los herrajes y le dijo, estos herrajes nosotros para producírselo necesitamos un millón de herrajes. Dijo, no, yo puedo comprar 500 mil. Plazo de entrega, 90 días. A los 60 días estaban los chinos vendiendo acá. No me lo contaron, lo viví. Pero aparte voy a priorizar la industria nacional y la mano de obra argentina. Sobre todo, aunque yo tengo que ser lo suficientemente ingenioso como para revertir la situación. Hace 35 años que exporto, pasé por todos los ministros de Economía. Desde la dictadura con Martínez Dios, desde las tasas de intereses elevadas, de la famosa tablita, desde la época de Machinéa, desde el plan de Surruil, desde el plan Primavera, donde iba circulando mi auto y el dólar de 14 pesos se fue a 18, donde apareció Ditela como posible canciller y dijo un dólar recontra alto, y entonces nos tuvimos que quedar todos quietos para poder exportar. Le comento, en Chile, puntualmente, un comerciante local me dice por qué tengo que comprarle a ustedes y no comprarle en Alemania. Esto fue año 89. Yo, Alemania, ¿usted tiene fax? No, la verdad que no tengo fax. Año 89 nosotros acá no teníamos fax. Disculpeme, no me entendió la pregunta. Yo en ningún momento le dije que tiene que ir a traer piezas de China, ensamblar y no generar la industria. O sea, simplemente puede ser que haya... Usted mismo hoy dijo que no puede confiar por ahí en la tercerización, porque no tiene buena calidad, pero no puede descartar como una herramienta de competitividad, no digo para siempre, hasta que se consigan los niveles de trabajo, de que algunas cosas pueda traerlas, ensamblar y reexportar. Incluso... Perdón, señor, yo le abrevio el tema. Yo traigo herramiental para mis equipos de centros de mecanizado. Traigo la herramienta al chino, porque eso sí me sale muy barato y abarata mi producto. Pero el operario que lo utiliza es un argentino. Bueno, ya estamos en tiempo, incluso un poquito pasados, así que le agradecemos las exposiciones, han sido excelentes, muy clarificadoras. Así que bueno, muchas gracias. Nos tomamos unos minutitos y seguimos con la segunda mesa, ¿sí?